¿Sabías que Dean Cayman es el inventor del purificador de agua? Para los inventores los problemas son oportunidades que permiten crear soluciones, así que Dean se puso manos a la obra, se propuso hacer una máquina que destilara agua para los tratamientos de diálisis y lo consiguió, pero se dieron cuenta de que esa tecnología podría servir para mucho más, podía dotar de agua potable a todo el mundo. En 2001 la prensa de todo el mundo se hizo eco de un invento secreto llamado Hinger, que revolucionaría la sociedad, no se conocían apenas datos, la responsabilidad del proyecto era de la compañía DECA, propiedad de Dean Cayman, así fue como en diciembre de 2001 se presentó en sociedad del Segway PT, un medio de transporte personal de dos ruedas. Basado en un sistema de autobalanceo gracias a una tecnología de giroscopios novedosa, la idea parecía realmente revolucionaria. Personalidades de la tecnología y la empresa, como el propio Esteve Hobbs, quedaron asombradas por el potencial del invento, una forma limpia y práctica de desplazarse en distancias medias, pero las cosas no fueron como se suponía, el Segway hacía lo prometido pero a un precio excesivo, el desarrollo hoy ha sido muy costoso, pero los 6.000 euros eran demasiado, para algo que la gente percibió como un lujo.